Tal vez sea la compasión la emoción que nos hace más humanos. No podemos experimentar compasión por nosotros mismos como seres aislados, sino que ésta surge en relación con el otro. Nuestra individualidad, de algún modo, se suaviza al entrar en relación con el dolor y la necesidad de los demás, promoviendo en nuestro interior el deseo de ayudarlos. La filosofía budista considera que la naturaleza real del hombre es compasiva y parte de su entrenamiento mental está dirigido a fomentar esa compleja emoción. Durante el entrenamiento, la parte emocional que nos conmueve y abruma, cuando por vez primera observamos el dolor ajeno, deja paso con el tiempo a una compasión más sosegada, aunque igualmente profunda. Un punto de vista bien distinto del de Occidente, donde tradicionalmente nos hemos reconocido especiales y distintos al resto de la naturaleza. Al comienzo, la idea de la supervivencia del más apto fue llevada a extremos por algunos filósofos del siglo XIX, como Herbert Spencer, quien declaró Al débil y al estúpido de la raza se le ha de dejar morir, de modo que el fuerte pueda sobrevivir y la raza humana en su conjunto progresar hacia mayores perfecciones. Afortunadamente, pronto se retomó el sentido común y nadie duda ahora de que el hombre pueda alzarse por encima de esa lucha por sobrevivir y que los comportamientos altruistas tienen cabida en la naturaleza. Gracias a los avances científicos vivimos más y en mejores condiciones, a pesar de que algunas aplicaciones de la ciencia hayan tenido fines menos nobles. El estudio de las emociones positivas como la compasión es muy reciente y cada día va en aumento. Tal vez sea hora de dar una vuelta más de tuerca e incorporar la compasión no sólo como objeto de estudio, sino como la conciencia de la ciencia que vele por el bien común en todas sus aplicaciones. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda. Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo. Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos, esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó. Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella, la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán. El barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda. Y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros.